En enero, tuve unos partidos de pretemporada, me fue muy bien, jugamos con 3K, con 60F y me fue bastante bien, salí muy contento y me lesioné la rodilla. Entonces, ¡pum! Ahí me he perdido todo eso. ¿Cuánto duraste con Tigres en actividad deportiva profesional? ¿Cuánto tiempo? ¿Hasta tu lesión? ¿Cómo sí? ¿O sea, desde que ingresaste a Tigres? Yo llegué en enero, en diciembre, y me lesioné en enero. Sábado un mes, estoy entrando con ellos. ¿Y solo amistosos? Ajá, solo amistosos. Pero me iba muy bien, la verdad, estaba muy contento, me tenía mucho en cuenta. Cuando me quedé en la rodilla, me le algué en la izquierda. Fue un golpe muy fuerte, carajo. Duré como un mes por fuera, un mes y medio. Ya cuando volví, ya no... Ya me tenía de suplente y mochado. ¿Y ya no jugué? ¿O sea, tú en el Tigres estaba como un titular? ¿Le estaban probando el titular? Sí, yo creo que estaba tapando, al principio. Ok. Ya después ya llegó un... Sebas Duque, que es el que tapó ahorita. Ya tiene 29 años, o sea, mucha más experiencia. Y claro, yo le del papá, ya sé que me lesioné. Ya... Lloré, no lo volvía a coger. Ya después me jugaron un partido de Copa contra Huila y ya sé si es el único juego que juego.